Bueno, yo creo que es que el PP de Feijó... A ver, el PP tiene una cosa que es que habla diferentes idiomas en diferentes territorios, o sea, no tiene un mismo discurso para toda la nación, ¿no? Éufalo-Galego. Muy bien, digo, cuando hablo de idiomas, hablo de discursos que son distintos. Ahora mismo el PP de Feijó es el que aglutina el voto nacionalista gallego. Es lo que... Ahora mismo los gallegos son víctimas de la inmersión lingüística. Yo creo que es muy fuerte ofender así a los gallegos y decirles que son nacionalistas, porque es lo que acabas de hacer, acabas de decir, el PP aglutina el voto nacionalista. O sea, que los gallegos son nacionalistas... O sea, que en Galicia lo está aglutinando Feijó, y eso es mi análisis y eso es lo que yo opino. Pero es que ahí estás diciendo que los gallegos son nacionalistas y los gallegos...